Cumbia Cumbia Y las palmas arriba, las palmas arriba suena a mí Dicen que el amor con el tiempo se olvida porque estoy así Estoy muriendo por verte porque no aprendí a vivir sin ti Anoche te vi con alguien nuevo y me sorprendí Está viviendo los momentos que como yo no llegué a vivir Wacha por tu amor Yo me tomé unas cuantas, dejo la garganta gritando que vuelvas hoy Te extraño una banda, no sé con quién andas pero no es mejor que yo Me tomé unas cuantas, dejo la garganta gritando que vuelvas hoy Te extraño una banda, no sé con quién andas pero no es mejor que yo Ya estaba gozando y te reconocí como la bajaste cuando yo te vi Bailando con otro y me quise morir Me quedé pensando como fui tan hipo retroceder Mi amante y no me rescaté, fui nunca hacía algo y entiendo por qué Me quedo lo que pudimos ser y ya vivo callando que vas a volver Mi amante y no me rescaté, fui nunca hacía algo y entiendo por qué Me quedo lo que pudimos ser Me quedo lo que pudimos ser y hoy Wacha por tu amor Yo me tomé unas cuantas, dejo la garganta gritando que vuelvas hoy Te extraño una banda, no sé con quién andas pero no es mejor que yo Me tomé unas cuantas, dejo la garganta gritando que vuelvas hoy Te extraño una banda, no sé con quién andas pero no es mejor que yo Anoche te vi con alguien nuevo y me sorprendí Estás viviendo los momentos que con vos yo no llegué a vivir Wacha por tu amor Me tomé unas cuantas, dejo la garganta gritando que vuelvas hoy Te extraño una banda, no sé con quién andas pero no es mejor que cumbia Y las palmas arriba, las palmas arriba suena a mí ¡Víjate! Juan Arnedo DJ 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 Juan Arnedo DJ